Bien amigos, estamos en este momento con el doctor Cristian Daniel Ibarra Portocarrero. Él es el intendente regional de Zunafil de Madre de Dios y va a tocar un tema bastante, bastante preponderante, importante, principalmente para las mujeres. Así que hacemos un llamado a las señoras, señoritas, jovencitas, ¿no?, que está en edad laboral para que sepan también sus derechos, sus obligaciones sobre un tema que aquí nos va a anunciar justamente el intendente. ¿Qué tal? Muy buena noche. Bienvenido al programa. Buenas noches, señor Domingo. Le agradezco por la invitación. Quiero hacer llegar el saludo del superintendente de la Zunafil, del doctor Freddy Solano González y a la vez su agradecimiento por permitirnos abordar este tema tan importante con su audiencia como es el hostigamiento sexual, en este caso en el ámbito laboral. Antes de poder, digamos, dar un poco de explicación de qué consiste, es necesario entender cuál es el ámbito de actuación de la Zunafil. Y la Zunafil vigila y exige el cumplimiento de las normas laborales y las condiciones contractuales de los trabajadores que están bajo el régimen laboral privado y también de aquellos trabajadores que prestan servicios a las entidades públicas pero que han sido contratados con la actividad privada. Justo queríamos tocar el tema del hostigamiento sexual para que, digamos, los trabajadores, tanto varones y mujeres, puedan entender de qué trata y cuáles son sus derechos. Pero con la preponderancia de tener en cuenta que mañana se celebra el Día de la Mujer. En realidad en nuestro país desde el año 2018, a través del Decreto Supremo 041-2018-TR, se estableció el Día de la Madre Trabajadora, pero esto fue modificado y ahora se celebra como el Día de la Mujer. Y justamente haciendo referencia a los derechos que ha podido tener la mujer a través del tiempo. Y uno de ellos ha sido los derechos laborales. Y valgan verdades, dentro de la data nacional, se tiene que son las mujeres quienes sufren mayores frecuencias de este tipo de hostigamiento sexual. ¿Y qué es el hostigamiento sexual? Conforme a la normativa, nos dice que vienen a ser, primero, una forma de violencia. Y esa violencia se concretiza a través de conductas de naturaleza o de connotación sexual o sexista en contra de una persona que no lo desea y que genera un ambiente laboral humillante u hostil. En esto hay que tener en claro algo. Muchas veces confundimos el término de hostigamiento sexual con acoso sexual. Se utiliza como sinónimo. Sin embargo, estos tienen ámbitos diferenciados. Cuando hablamos del hostigamiento sexual, estamos hablando que este se produce en los centros de trabajo, en los centros educativos y que está regulado por la norma 27.942. Las sanciones se dan a nivel de la institución, del centro de trabajo, como por ejemplo la amonestación, la suspensión, tal vez el despido o destitución. En cambio, cuando hablamos de acoso sexual, ese también se da en los centros de trabajo, pero también en distintos ámbitos, como por ejemplo la calle, y está regulado por el código penal. Y la sanción que tiene el acoso sexual es la pena privativa de la libertad. Entonces, es necesario tener en cuenta esta diferenciación, porque lo que queremos el día de hoy es demostrar que todos, en especial las trabajadoras, tienen ustedes el derecho a no estar sometidas a este tipo de conductas. Entonces, si decimos que son conductas de naturaleza sexual o sexista, es necesario entender qué se trata de ello. Cuando hablamos que son de naturaleza sexual, estamos hablando de todos los actos físicos, verbales, gestuales o de connotación sexuales, como por ejemplo, que vienen a ser las insinuaciones, los comentarios, los tocamientos, los roces, los acercamientos corporales, incluso las proposiciones sexuales que se puedan dar dentro del ámbito laboral. Y cuando hablamos de aquellas conductas sexistas, estamos hablando de aquellos actos o comportamientos que tienden a reforzar aquellos estereotipos en los cuales los varones y las mujeres tienen ciertos roles, cierto ámbito propio de ellos, donde se supone que hay la subordinación de un sexo frente al otro. Por ejemplo, comentarios donde se hacen, parece ser una mujercita, como si el sinónimo de ser mujer fuese el sinónimo de inferioridad. O tal vez también escuchamos dentro del centro de trabajo, si no muestra no vende, como si el resultado, digamos, del éxito laboral fuese el escote de la trabajadora, ¿no? Y eso en realidad está mal, no debe ser así. Muy bien. Ahora, dígame una cosa, es por el día de la mujer que se está hablando de este tema, ¿no?, para que las mujeres conozcan. Pero yo conozco casos también que hombres son seducidos. En realidad se da para ambos géneros, eso es verdad, o sea, pero dentro de las estadísticas se da con mayor preponderancia en las mujeres. Es por eso que es necesario, serán de ambos, pero es necesario que tanto balones y mujeres, en este caso las más afectadas, conozcan mejor cómo se debe actuar. Y en realidad, ¿cómo debemos actuar nosotros? Si somos, digamos, objetos de hostigamiento, tenemos tres fuentes de poder hacer la denuncia. Lo primero y conforme establece la norma es que hagamos la denuncia ante el empleador. El empleador es el que debe recibir nuestra denuncia a través de la Oficina de Recursos Humanos. Pero también podemos hacer la denuncia ante la Zunafil. Nosotros también llevamos una investigación para determinar si usted está siendo objeto de algún hostigamiento sexual. Y finalmente también tiene el medio del Poder Judicial, el cual va a solicitar que cesen los actos de hostilidad. Y es importante mencionar algo. El tipo de denuncia que nosotros hagamos puede ser de forma verbal o escrita, por los tres órganos. Incluso debería cada uno de estos órganos que acabo de mencionar, incluso el empleador, facilitar canales tanto físicos como virtuales para que nosotros podamos hacer esa denuncia. Ahora, una vez que nosotros hacemos la denuncia, por ejemplo, ante el empleador, el empleador lo que tiene que hacer, ni bien se entera, y a lo mucho un día, tiene que poner a disposición de la víctima, en este caso del trabajador que está sufriendo este estudiamiento, las atenciones médicas para que sea revisada de forma física y psicológicamente. Si es que lo tiene en el centro de trabajo y si es que no lo tiene, mandarle a un establecimiento de salud. Y tiene que adoptar además medidas, medidas justamente frente a este acto de hostigamiento. Por ejemplo, la norma nos dice que puede rotar o cambiar de centro de trabajo al presunto hostigador. Puede también suspender al hostigador, pero esta suspensión es imperfecta. ¿Qué significa? Lo suspenden pero le siguen remunerando. Y también puede rotar a la víctima, en este caso digamos a la trabajadora, siempre y cuando ella lo solicite. Otra de las medidas es que puede solicitar a la autoridad competente que se dicte la orden de alejamiento, de no acercamiento, en este caso del victimario hacia la víctima. Son algunas de las medidas que debe tomar el empleador al momento de enterarse que existe un hostigamiento sexual. Pero ojo, y esto es una obligación que todo empleador tiene, tanto en el sector público como privado, pero específicamente en el privado, todo empleador debe, conforme a normativa, desde el año 2019, si es que no me equivoco, desde el año 2019, todo empleador debe implementar en el centro de trabajo un comité frente a los hostigamientos sexuales o un delegado. Comité cuando tenemos de 20 a más trabajadores o delegado cuando tenemos menos de 20 trabajadores. ¿Para qué? Para que justamente ese comité desarrolle toda la investigación del hostigamiento sexual y determine finalmente, dando un informe a recursos humanos, si es que ha habido o no este hostigamiento sexual. Ok, muy bien. Ahora, la pregunta es, una persona que busca un trabajo, suele darse mucho de esos casos, mira, yo te doy el trabajo, pero ya tú sabes cómo es, y si no, me voy a hacer una fila. Claro. Entonces, eso se llama un chantaje. Exacto. Incluso, si lo ponemos desde ese ámbito, ni siquiera ha iniciado la relación laboral. Entonces, no podría entrar ahí como hostigamiento, sino ya como acoso. Y eso es incluso la sanción peor, ¿no? Porque puede conllevar hasta la pena privativa de la libertad. Pero cuando hablamos ya de hostigamiento sexual, este se va a dar desde el inicio, ya, de la relación hasta el término, ¿no? En cualquiera de esas etapas. Inicio, durante o término de la relación laboral. O sea, una persona que busca un trabajo, vamos a ponerle un nombre, María Morales. María Morales, ¿no? Voy a poner así, más directo, para entenderlo. Y yo le digo, le hago una propuesta indecente a María Morales. Y María Morales, obviamente, no me acepta, ¿no? O me acepta, no sé, ¿cuál sería? ¿Me acepta o no me acepta? Pero es de ese momento que ya una persona le pone una condición a una persona, eso es un delito, obviamente. Claro. En este caso, como le dije, o sea, simplemente vamos a distinguir los tiempos. Si es antes de, o todavía no hay relación. No, pero una persona que recién pide trabajo, ve, porque todavía no está trabajando. Entonces se va a configurar como acoso sexual. Y se va por el código penal. O sea, ahí no entra Zonafil. Ahí no entramos. Ahí no pintan. No entramos todavía. No entramos todavía. Ahí ya es un tema judicial. Sí, por eso es que hice la diferenciación. Muchas veces se utiliza como sinónimos hostigamiento y acoso sexual. Hostigamiento en el ámbito laboral y acoso sexual en cualquier ámbito, fuera de lo laboral o dentro incluso de lo laboral, ¿no? Pero el hostigamiento, propiamente dicho, siempre y cuando exista la relación laboral. Hablemos que la señorita tal tuvo una relación con la empresa o con la institución. Tuvo la relación sexual, entra a trabajar, pasa un mes y esa señorita denuncia a esa persona. Ahí es diferente porque ya tiene una relación laboral. Claro. Ahora, el hecho fue antes de, no después de. Claro, para ello... ¿Tiene valor? La denuncia seguramente lo va a formular como si hubiera sido dentro de la relación laboral. Entonces, para ello existe todo un procedimiento. Cuando se interpone la denuncia, el empleador, a través de la Oficina de Recursos Humanos, ni bien conoce de la denuncia, tiene un día para pasar al comité, para que el comité pueda desarrollar las investigaciones por 15 días. En estos 15 días el comité va a determinar si ha habido o no y pasa un informe final al área de Recursos Humanos. El área de Recursos Humanos va a tener 10 días para pronunciarse si efectivamente lo que ha ocurrido ha sido durante la relación laboral o no ha sido durante la relación laboral. Si esto corresponde a algún tipo de sanción desde el ámbito de la relación laboral o no corresponde. Entonces, ahí es donde se va a determinar. Igual, si es que digamos, se pueden interponer la denuncia, sea dentro o antes o posterior, pero eso va a tener que conllevar de todas maneras una investigación. Y es por eso que se crea esto. Muy bien, ese comité se pone a trabajar en el gobierno regional. Y empiezan más de 50 señoritas a hacer esa denuncia. Y lo mismo en la municipalidad. No digo gobierno regional de madre de Dios, ni digo en la municipalidad de Tampopata. Estamos hablando de gobiernos regionales y de municipalidades. Hacen eso. Lo ponen de cabeza al alcalde y lo ponen de cabeza al gobernador. ¿Y para qué hacer tanto barullo para votar a un alcalde o a un presidente regional? Si la cosa por ese lado sale para adelante. Y en realidad la norma, como lo dije al inicio, es tanto para el sector público como privado. Y el comité está conformado por representantes de los trabajadores y del empleador. Entonces, el comité como mínimo debe tener cuatro integrantes. Dos representantes de los trabajadores que son elegidos por voto popular. En teoría se hace una especie de elección. Y dos representantes del empleador. Entonces, ellos llevarían a cabo toda la investigación. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por sus consejos, por sus enseñanzas. Así que ya saben, caballeros, caballeros tienen que tener no solamente mucho cuidado, sino los valores. Porque van por delante. Sí, si me permite, señor Domingo. Simplemente quiero dirigirme a su audiencia y decirles que la Zonafil está con ustedes. Nosotros podemos atender cualquier tipo de consulta o dudas que tengan. Tenemos la oficina que está situada en Girón, La Valleque 656. El horario de atención al público es de 8 y media hasta las 4 y media. Hay un stand de profesionales que pueden absorber cualquier tipo de consultas. Igual, si ustedes quieren tener algún tipo de capacitación o orientación, lo pueden solicitar a través de la página web de la Zonafil. De igual forma, tenemos algunos aplicativos, como es Verifica tu Chamba. Si yo soy trabajador y quiero saber, porque hasta el momento no me han dado ni mi contrato de trabajo ni mi constancia de alta, y quiero saber si estoy en la planilla, puedo entrar a la página de la Zonafil. Hay una opción que se llama Verifica tu Chamba. Pongo mi número de DNI, el número de RUG de la empresa, y me va a salir si estoy dentro de su planilla. Y por último, simplemente mencionarles que cualquier tipo de denuncia lo pueden hacer tanto por canal virtual, que es la página, o de manera presencial dentro de nuestras oficinas. Muy bien. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Cristian, ¿no? Y esperemos que esto haya servido mucho para orientar a todos nuestros amigos televidentes. Ahora sí, nos vamos con un tema importante. Nos vamos con el alcalde de Linambari, Juan Jesús Tobar. Él ha tenido el día de ayer una importante reunión en la zona de Mazuco, y una participación también bastante masiva por parte de la población. Veamos y escuchemos.